Nos encontramos en el último Shabbat previo al comienzo de un nuevo año, que sea para el bien y la bendición, la buena salud, el buen sustento, por sobre todas las cosas para Najat Ruach. Que podamos tener un año de sensible tranquilidad, ante todo con noticias que sean buenas, sobre todo porque todo nuestro hogar, nuestras familias se encaminan por el camino de la realidad positiva, del camino del Hashem, como era el camino de Abraham Abino. Un minuto nada más. Simplemente para evitar el reflejo de la luz que tiene afuera. Les damos la bienvenida en este tiempo que nos abraza junto con el Shabbat. Y un Shabbat muy particular donde Moshe Rabbenu es un testimonio viviente y transforma el testimonio a los ojos de Kulajem, quiere decir de todo el pueblo de Israel. Los hombres, las mujeres, los niños, todos ellos forman ese ramillete humano que habrán de asistir a los últimos instantes de la vida de Moshe Rabbenu. Todo esto fue dicho en el último día de su vida, junto con Pera Shabbayele, Jaazdinu y Besot Averha. Y esto nos hace pensar en la vitalidad de Moshe Rabbenu. Por eso la Sagrada Torá dice, Lo ja'atá eno, ve lo nas lejó. Sus ojos no se nublaron, ni su mandíbula se retrajo. La ancianidad nunca lo afectó. Al contrario, la ancianidad le potenció permanentemente sus días. Y eso es una verdadera baraja. Hoy seguimos en este cuarto ámbito del estudio del Rabbenu con respecto a la conformación del ser humano. Y terminamos de estudiar la semana que pasó acerca del primero, de todos esos estamentos que son Yesod Abay. Quiere decir cómo formular, cómo basamentar el hogar. Y hoy, obviamente, el Rabbenu nos invita a otro escenario, a un escenario no menor, que se llama nada más y nada menos que Hinuch. Hinuch quiere decir educación. Y Hinuch es una palabra muy cara, no en el valor económico, sino es una palabra demasiado cara desde la perspectiva de su proyección. Dice el Rabbenu, en su primer capítulo sobre Hinuch. Si el tema del Hinuch, de la educación, sería solo establecer y poner a nuestros hijos sobre el camino de la Torah y del temor, entonces sería suficiente con que asumamos esa rigurosa tarea que es el Hinuch. Behemet, dice el Rabbenu, en honor de la verdad, se revela la autoridad, la presencia, la condición del padre en forma activa cuando educa a su hijo. El padre en sí mismo, con todas las mitzvot que él hace y la Torah que él estudia, estudia, se considera todavía como si estuviera en potencia, hasta que pueda verdaderamente tener el mérito de hacer grandes a hijos que se encaminen en el camino de Hashem, inclusive ellos. Todo lo que hagamos como inversión en la vida de nuestros hijos pequeños y adolescentes está todo en potencia, hasta que veamos que tenemos una continuidad real, concreta, sensiblemente concreta. La esencia del padre, cuando habla del padre, habla del padre y de la madre, y los deseos de una vida verdadera, se revela en forma concreta en sus hijos. Y esto es el tema de la educación. Educación es el instante cuando el papá puede mehemet a'avetatsmuh, cuando el padre se autentifica a sí mismo. Y les dos, dice el Rabbenu, y siendo así, es conmovedora, compleja, la responsabilidad para la educación de los hijos. Respecto al otro factor que es cuánto yo como padre tendré éxito en poder alcanzarlo en vida. Porque si los papás habrán de adaptar la Torah y las mitzvot en la mayoría de las veces, pero en el jinuj de sus hijos, en la educación de sus hijos, no pueden hacerlo. Hadbe Shalom, dice el Rabbenu, que no ocurra. Y por lo tanto, de esta manera, están prácticamente dictando una sentencia sobre sí mismos y sobre su Torah. Quiere decir, el Rabbenu dice, es tan tan complejo todo el tema de la responsabilidad en el jinuj. Que si los padres, y por lo general, nosotros como papás, logramos ir acomodándonos en el mundo de Torah y mitzvot, en la educación de los hijos, no lo logramos hacer. Nosotros nos hemos volcado de una u otra manera hacia un camino, y de repente sentimos que nuestros hijos no lo pueden hacer. Y esa es la gran incógnita del jinuj. Y prácticamente se están sentenciando a sí mismos y sobre su Torah en particular. Y aquí entonces el Rabbel nos pide que tratemos de comprender muy bien lo que el gran águila, el Rambam, Rabimushé Ben Maimon, Maimonides, explica el Hagigá, en la Masajet Hagigá, en el Tratado de Hagigá de la Mishnah. Dice el Rambam lo siguiente, todo niño pequeño, que puede aferrarse, tomar la mano de su papá y demostrarle a él para poder educarlo para poder educarlo en el mundo en el mundo de las Mishnah. Tres veces al año, dice la Sagrada Torah, serán vistos todos sus varones. Continúo yo el versículo, el rostro de Hashem tu Dios, de Jalga Matzot, de Jalga Shavuot, de Jalga Shavuot, de Jalga Shavuot. En la festividad de las Matzot, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Shavuot. Quiere decir, Rambam dice aquí una cosa sustantiva, ante todo, que el niño ya sabe extender su mano y puede caminar junto a su padre de la mano de su papá. Esta imagen que Rambam da en lo personal siempre me estremece, porque podría haber evitado todo esto. Podría haber dicho que el papá debe llevarlo a Jerusalén y cumplir con la Mitzvah. Pero Rambam es mucho más delicado y pone también las alternativas no solamente en la Mitzvah del padre, sino en la condición del niño. Habib Hayable Aalotu. Su papá tiene el deber de llevarlo, de ascenderlo, ulear otvo, ulehera otvo, perdón, y mostrarse junto a él. El papá, como Zahar, como hombre, masculino, se tiene que mostrar y tiene que mostrarse junto a su niño. ¿Para qué? Para educar a un Esmitsu. Por lo tanto, dice el Raboelbe, el Vat Machenir Emi Khan, dice, más allá de lo que veamos aquí, que el Rambam establece y dictamina el Mitzvah Tajimuch Imi Deoraita, que la Mitzvah de educar a un niño es una Mitzvah en la Sagrada Torá. Y Mache Evi, Terush, Yerae, Kolzeh, Jurjá. Pero que significa que se han visto todos sus varones. Lo que dice allí es que hay una Mitzvah que hay que educar. Que hay que educar. Yerae, Kolzeh, Jurjá. De Aheret, Maika Mashmalambani, dice, de lo contrario, dice, ¿qué nos quiere dar a entender con todo esto? Tenemos que tratar de prestar una atención muy, muy, muy detallada a su lenguaje que no dijo Ulearot, Uleeraot, y to, dice, y mostrarse junto a él, porque así tendría que haber dicho de acuerdo a lo que dice la Torá, Shalosh, Peamim, Yerae, Kolzeh, Jurjá, que se ha visto todos tus varones. Pero no dijo así. Porque acá dice, Elamar, Uleeraot, Go. Qué maravilloso. Si uno dice, el Eeraot, Go, es mostrarse en él, no junto con él, mostrarse en él, Go, Klomar, quiere decir, el padre se refleja en su hijo. Y esta, dice el Rafulbe, es la Mitzvah de la educación. Porque la Mitzvah de la educación no solamente es una Mitzvah Behaben, Ela, y Hihi, dice, no es solamente una Mitzvah que está comprendida, que se entiende, se sobreentiende, sino que es ella Befoal, Shelaab. Es la acción activa que tiene que hacer el padre por sí mismo. O sea que esta Mitzvah de Oraita, esta Mitzvah que el Rambam sostiene que es una Mitzvah de la Torah, recae sobre nosotros los papás y el Raba Clara. Y aquello que hemos encontrado en muchos lugares, que la Mitzvah de Ginú, la Mitzvah de la educación es de Rabbanán, pertenece a la órbita de los Esa Mitzvah de Jaben, quiere decir, es la Mitzvah del hijo. Y también el Rambam reconoce que esa Mitzvah del hijo de estudiar es de Rabbanán. Verdad que la Mitzvah está reía, pero solamente en esta Mitzvah de mostrar con San Jerusalén tres veces al año, con Telvetamidash, si Dios quiere, hay una Mitzvah de Jimuch, Mesuyem de Deoraita. Allí hay una una Mitzvah de Educación de la Sagrada Torá que yo me pueda mostrar en mi hijo. Baben en mi hijo. Qué maravilloso. Y lesot dice y haciendo así el tema esencial del Ginú. El tema esencial del Ginú Metil a la Abot a Hrayut a Tzuma impone sobre los padres una obligación impactante. ¿Frente a qué? Frente a todos sus actos, todo aquello que habrán de hacer para que los papás se fortalezcan en sus conductas. Para que no sean, Dios no permita, un ejemplo negativo para sus hijos. veamos algo muy conmovedor, muy dramático en Taná de Be'el Yahu. Dice el Taná de Be'el Yahu El escenario de la destrucción del Templo de Jerusalén, la invasión del enemigo, el escenario que describe el profeta Irmiá con tanto dolor y que nosotros tenemos la percepción de ese escenario en Be'ilat Eijá. Dice, seíelab kapayih, extiende hacia él tus manos al nefesh yolayih sobre la vida de tus pequeños niños a tu fin berrado que están envueltos en el hambre de Rosh en todas las calles, en todos los lugares abiertos, en todos los mercados. Dice el Taná de Be'el Yahu, dice lo que se aprendió en el Be'ed Midrash de El Yahu, Mikan Amru, es que dijeron nuestros sabios, que Bakesh Adam Rahamim alatzmó ve'albaná ve'albede' be'itó. Cada persona, cada uno de nosotros tiene que pedir compasión y piedad sobre sí mismo, sobre sus hijos y sobre todos los integrantes de su hogar. Shelo yetze echad me'em lide dabar me'ho'ar. Para que ninguno de ellos salga Dios no permita hacia un lugar raro, extraño, no querido. Beló ir e'adam et abir ve'etimó que she'em vedavedim de v'eterim ve'yacharish tamén. Y que no vea la persona cuando su papá o su mamá abran temas banales que no necesitan ser mencionados ve'yacharish y se mantenga callado. Ve'im y se hizo así si es así ni el hijo ni los padres sabrán de completar sus días y sus años. Ya que la Sagrada Torah dice solo cuida cuídate mucho y cuídate a ti mismo en demasía. es un paso muy difícil es una explicación sumamente difícil pero siempre tenemos que pedir para que ninguno de ellos ninguno de nuestros integrantes salga a un camino no querido que tampoco visualiza a sus padres hablando cosas banales de yacharish y chiyamekai tanto es importante el diálogo lo que decimos entre papá y mamá que también los hijos están allí escuchando de una u otra manera tenemos que tratar dice el rab dice el tanabebe diáhu no de no escuchar o de no o de callar sino que también en ese momento se hace necesario a veces intervenir se hace necesario por sobre todas las cosas lograr un escenario de buen respeto entre todos pero por sobre todas las cosas el pacador y los juntos advierte y llamarle cuídate por favor en demasía y cuida mucho tu vida tu alma el hecho de que yo sea padre dice el rab volves zatzal ya solamente eso alcanza como para obligarme a tener muchísimo cuidado afilu mi dabarbaten incluso de cosas que son banales mi kolshaken y por sobre todas las cosas con mucha más razón mi diburasur de una palabra prohibida y solamente con esto que da y solamente teniendo en cuenta esto va a ser suficiente acometerme a cumplir mitzvot con alegría pero no solamente con alegría sino también con una persona que es sensata sincera una persona que lo que hace lo hace de kovet rosh kovet rosh como dice kovet rosh kaved una cabeza pesada quiere decir que lo hago la conciencia y que lo hago con mucho respeto mi hijo pequeño me está mirando y mis movimientos y la expresión de mi rostro en el momento de hacer una mitzvah en el momento de cumplir con una mitzvah akol nehrat amok beligom ube moho arraquí todo queda grabado profundamente en su corazón tanto como en su mente su tierna mente bejalila bejalila dice raro y dios no quiera dos veces que nuestros hijos nos vean a nosotros litrashlimpam bekyum mitzvah que nuestros hijos nos vean dice que tratamos nos retrasamos en el cumplimiento de una mitzvah o nos acercamos a cumplir una mitzvah justamente con el otro componente bekalut livianamente y va a haber entonces casi una obligatoriedad por parte de ellos le ojira jota ese hijo va a tener que venir en un momento y le decís pero papá como estás haciendo esto así le enseñaste otra cosa y ahora tú lo haces al revés de hoy dan mi ojijo pobre de nosotros dice el rap volve si llega tu hijo a decirte que lo que estás haciendo está mal no porque seamos infalibles sino que no hemos puesto la cabana necesaria de hoy dan mi ojijo pero peor todavía dice el rap volve que problema mayor sería si nuestros hijos no les importa que no intervenga lo que destruye la destrucción que deja el mal ejemplo Dios no permita no podrá ser corregida y habrá de influenciar mucho mucho más con mucho más fuerza ¿saben cuándo? después de años las cosas no se ven inmediatamente las cosas se ven en el recorrido del tiempo y no serán de utilidad que Dios no permita también palabras lindas y muchas palabras que hablemos mucho que hablemos con ellos todo lo que le insistamos sobre el kium de las mitzvot de Hashem sobre el cumplimiento de las mitzvot de Hashem podemos hacer con ellos super conferencias de nada nos va a servir de nada nos va a servir porque ya hemos marcado un territorio ese territorio es un territorio muy débil es un territorio muy frágil y es un territorio en el cual nosotros deberíamos haber confiado en que hay ojos que nos miran bien esos ojos cuando ya no son tan niños pequeños ya también hablan y cuando son adolescentes juzgan y cuando son padres casi que se equiparan a la experiencia por supuesto ustedes me están diciendo bueno ¿dónde está el kibbut ambaem? bueno lo dice la señora la Torah lo dice después en cada uno a su madre y a su padre verdad de tener yo leía una vez del mundo del jazirot algo muy atrevido es cierto que la Torah dice cabez de la hija de la tineja pero ¿saben lo que está escrito detrás? que yo como padre o tú como madre quieres generar motivos para que seas honrado y respetado ahora nos encontramos un poquitito en el mundo del revés ese mundo del revés primero es porque parece ser que en muchas familias se ha pactado que los padres con los hijos son amigos y yo les aseguro que he sabido jugar con mis hijos como juego tal vez cien veces más hoy con mis nietos he sabido ponerme a la par he sabido ser un payaso delante de ellos pero en última instancia ellos siempre mantuvieron la imagen de un padre o de una madre yo la verdad que nunca busqué que mis hijos sean amigos sino que lo único que intenté es que mis hijos sean mis hijos porque en última instancia la impronta que yo recibí de mi padre con mucha menos psicología por supuesto fue la de un padre y eso me ha dejado un camino en la vida y el camino obviamente fue diferente al camino que mi padre eligió pero mi padre siguió siendo mi padre todo el tiempo y lo sigue siendo a la vayalón y no importa si hacía o no hacía lo importante era que me llevó de la mano no a Yerushalayim porque no había en ese entonces ese intento pero si me llevó de la mano a una escuela hebrea el que pueda progresar en mí y crecer en mí el amor por el estudio el amor por la educación el amor por un judaísmo que después se pudo plasmar en concreto cuando junto con mi esposa formamos nuestro hogar por tanto la tarea es una tarea obviamente a lo largo de toda la vida pero tenemos que saber que los ojos están viéndonos siempre cuando yo cuento con tanta felicidad perdón algo más personal cuando veo a mis nietos ya crecidos algunos de ellos pero también los otros que tienen 3 o 4 años cantar el Kirush después de que yo lo hago en Shabbat y lo cantan palabra por palabra y cada una de las palabras que digo en el Kirush y cada una de las palabras que digo antes de la Motzi o el canto antes de la Motzi ellos lo saben todo tienen 3 años los Kirush tienen 4 años yo en ese momento en esa semana en ese Shabbat la verdad es que lo único que tengo que hacer es mirar al cielo y agradecerle al Mojé Olá que nos permite vernos continuados cuánto cuánto de lo que uno hace los otros están viendo de una pieza que no saben nada hasta la beba de un año y medio pone sus manos sobre la Jalá y balbucea lo que balbucea pero para ella es su Brajá entonces no escaseen no ahorren manifestaciones en el hogar todo lo que vosotros hagáis en vuestro hogar es una recompensa a largo tiempo quiere decir en años así como lo negativo se puede ver en años lamentablemente también lo bueno se puede ver en años este es un plan de largo plazo y los frutos los frutos son constantes de aquel en Cayemet no le hablamos más como decimos en la Tefilá que el Queren Cayemet existe para el mundo venidero dice el Gravolver y hay algo más en el tema de la educación que es un juicio de los padres en sí mismos y Shmakob Lomar hay lugar para decir dice el Rab que también los papás con respecto a sus hijos son los que estarían dentro de la regla general que dice la Gemara de Rosh Hashanah hablando del tiempo por venir Hanotenim Jititam Be'eret Chaim ¿qué quiere decir? los papás con respecto a los hijos pueden estar incluidos dice en la regla general que imponen su temor en la tierra de las vidas de los vivientes ¿a qué se refiere? el Parnas que es el dirigente comunitario tiene una prohibición que es imponer un estado de temor que la gente no habla prefiere no responder uno puede pedir con mucha exigencia que la gente no hable en el momento de la Torah en el momento de la Tarah por supuesto que hay que agregar también la Tarah todos los carteles contemplan está prohibido hablar en el momento de la lectura de la Tarah pero la Tarah pobrecita quedó por fuera y todo el mundo habla cuando se hace la Tarah también hay que incluirla la Tarah ¿qué significa? dice no solamente el Gabay del Betacnesic o el Parnas el dirigente comunitario no puede conducir a ese Tzibur bajo un régimen de temor permanente que no es en este caso por amor a Dios y explica quien otro como Rabenu Yonah Gerundi en su libro que tuvimos la suerte de poder estudiarlo en Shabbat que existe también una prohibición que es donde incluye a toda persona en sí misma quiere decir Dice el Rabenu Yonah tú como papá no puedes imponer un marco de temor de terror en tu casa y cuán 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 común dice el Rab lamentablemente se encuentra esta realidad respecto a los hijos Behemeth Einze Onesh en realidad esto no es un castigo que podría estar dirigido a eliminar el mal era Mechamá sino más que nada parecería ser una venganza una venganza para quien que es Metukamitvash más dulce que la miel para quien para aquella persona que fue perjudicada en su honor así lo dice el Mesilat Yisharim Ramjal si no me equivoco Rabi Moshe Haim Munchato capítulo 10 u 11 de su libro Mesilat Yisharim la senda de los reyes la Mechamá es dulce como la miel para quien ha sido herido en su honor vaya y la Mechamá ustedes saben la venganza está prohibida en la Torah con respecto a un niño de Yetziray Parut dice y ese impulso que tenemos de glorificarnos a Irkatanu pregunto dice Rabbal ¿es pequeño en el ser humano? ¿Acaso no existe un deseo en la mayoría de los padres de que sean sujetos de valoración por parte de quienes los conocen de parte de sus familiares por todos los logros que tienen sus hijos y cuánto enojo cuánta rigurosidad se despierta con respecto a los niños en un momento Mechamá Desilusionan a sus papás causándoles alguna vergüenza afán como dicen en Colombia el lugar de Cabot vaya Rabbal me sigue hablando al corazón y también ese enojo y esa rigurosidad con respecto a los niños tenemos que saber que son son defectos de los más malos muy malos y la respuesta inmediata de los padres que viene tras el enojo y el furor es Son los papás que a veces imponemos ese estado de terror de miedo en la tierra de los vivientes y que no lo hacemos no lo hacemos por amor a Dios creo que con esta muestra de Rabbal nosotros que estaremos educando hijos o nietos de una u otra manera tenemos que saber cuál es el camino el Rab no tiene tapujos el Rab lo dice con mucha claridad y siendo así no tienes ninguna obligación en corregir tus midot como el jinú jabonín como la educación de los niños y todavía no te he hablado a como verdaderamente esto influencia sobre los hijos sino que en el jinú que en la educación de los hijos se revela en forma activa en la educación de los niños es donde se manifiesta el Befoal quiere decir todo lo que tú estás proponiendo y todo lo que tú estás haciendo activamente para ellos Rabbal la Jiru Hatzmán dice ahora te invito a compartir lo que es Abodata Jinuj Abodata Jinuj es la tarea de la educación el esfuerzo de la educación el trabajo de la educación que vamos a empezar por supuesto a compartir en este Shabbat este el Shabbat sobre el objetivo del Jinuj de la educación y el camino de la educación nos insinúa la Sagrada Torah precisamente en un lugar que todos conocemos que son las Perashiyot de Keriyachemá en la primera Perashah nos dice la Sagrada Torah Habrás de Shinantam Le Shanem quiere decir una educación continua incluso reiterativa incluso que se vuelva a repetir y se repite una vez más y otra vez más pero también existe el Bedibartaba quiere decir aquello que forma parte de tu núcleo expresivo constante y en la segunda Perashah dice el Ibadetem Otam es el ejemplo de la Verba y habréis de enseñar a ellas a tus hijos hablando de ellos explica Rabi Moshe Ben Nachman dice si vamos a entender lo que dice la Sagrada Torah en el camino literal aquí nos dice en la segunda opción Le Dabar Hablando sobre ellos ¿Por qué? Porque en la primera Perashah dice Pero cuando hablarás sobre ellas cuando estés en tu casa también cuando vas a hacer camino Uno es lo que tú estás haciendo Bedibartaba La segunda Perashah dice ¿Sabes qué significa Le Dabar Rambam? Dice Rambam genialidad que le enseñemos a nuestros le enseñemos las palabras de la Torah a nuestros hijos hasta que ellos hablen con ellas los hijos se manifiesten con esas palabras a cada una y así agregó aquí Berimedetem Otam y habrés de enseñarles a ellos que Bechinantam o que Bechinantam dice Rambam significa que yo les cuente a ellos los niños y acá dice no hasta que las aprendan y las sepan y las comprendan y también todos sus sentidos para hablar contigo en ellas en todos los tiempos así dice Rambam en su explicación maravillosa en Perashat Ayker ¿Cuál es el objetivo entonces de la educación? El objetivo es que los hijos en sí mismos hablen por sí mismos palabras de Torah siempre ¿El camino? Dice Rambam los padres son los que establecen el contacto el vínculo hacia los hijos con la Torah del Dios viviente y precisamente precisamente ese vínculo precisamente ese vínculo profundo entre los los padres y los hijos es lo que habrá de orientar a esos niños a un camino de encuentro con el todopoderoso siendo así debemos cuidar en extremo la relación natural para que no nunca se trunque nunca se corte nunca se desconecte ¿Cómo podemos hacerlo? Dice no puede imponer en su casa un sistema de rigidez tal y de de temor que arbequil culimba im al robo moral dice la Gemara como se los jajamim ya habían estudiado todo el desarrollo psicológico de los niños mucho antes de Piaget y entonces dicen los jajamim dice porque la mayor parte de las desviaciones vienen por el exceso de temor que se impone en el hogar dice revuelve y esto que quede bien claro no hay cosa que venga a arruinar y a echar por fiar el vínculo amoroso entre padres e hijos cuando uno establece un sistema de terror de temor en su cuando los niños son todavía frágiles pequeños tiernos los padres tienen que preocuparse al día en donde esos niños ya puedan tomar deducciones y puedan comprender por sí mismos no sea que Dios no permita si se van a ir agrupando toda esa suerte de impresiones negativas los niños viven bajo un sistema de temor entonces no quieren hablar no quieren hacer nada el hogar está bajo el sistema del terror esos niños tarde o temprano habrán de patear en este caso alejarse de sus padres y van a irse a sus caminos dice la Gemara de Shabbat regla grande para la conducción del hogar y en el jimuj dice Rab volve es amar rabba barra abuna afalgab de amur rabanan cheloshat barin salih adam lomar de to el shabbat y mishishan salih levinbirino belijuta y eiji del ikebrino minero quiere decir cuando nosotros leemos de acuerdo a los santos de Rabí decimos el babemadliquín el párrafo el tercer capítulo de maseje shabbat creo que es el tercer capítulo si de la mishnah de maseje shabbat babemadliquín o babemadliquín se preguntan así con qué se puede entender o no se puede encender y entonces al final de todo eso capítulo dos bueno gracias se debe que era o dos o tres muchas gracias entonces al final de todo dice el hombre tiene que decir tres cosas en la víspera de shabbat casi cuando oscurece parecería ser que esto es muy riguroso bisartem bisartem separado en el diezmo erate visio y edu adlicutaner encended la vela dice todo esto tiene que decirse benijuta bisartem erate adlicutaner decirlo con un tono de agradabilidad digamos agradable porque si no dice para que lo puedan recibir de dice las cosas que no se dicen inquietud con paciencia nunca son aceptables y a pesar de que cuando uno escucha que el papá grita los niños vuela a cumplir con su palabra no te hagas la ilusión papá está destinado su grito a tener una influencia educativa y constante pero si dice solamente con pacificidad cuando tenemos nijuta es nahatrua se acuerdan que hablamos al principio en la braja solamente con nijuta con tranquilidad con esa apacibilidad es que podemos educar con tranquilidad con paciencia y que no nos pase a nosotros de que todo el apresuramiento y toda la cólera el enojo se acerquen a lo que es el servicio de Hashem allí está el revuelve diciéndonos eso es eso es la sabiduría del y este es el punto donde quisiéramos hoy dejarlos pensando porque Shabbat se va acercando Baruch Hashem y es un ejemplo concreto en la tefilá de cómo la persona tiene que hablar y por lo tanto nosotros tenemos el sejute en el betacreset que lo dicen los niños así que los niños mixtama ya de por sí cuando leen el entonces lo dicen con mucha dulzura así que estamos muy felices por ese escenario muy bien último Shabbat del año último Shabbat del mes de Lul nos veremos el primer Shabbat el primer viernes del año en la víspera de este Shabbat tratando de crecer en la tarea más importante que nos clave a los adultos siempre o que nos clave a los que son niños poder aprender porque también es el haber poder que ellos también sigan hablando muy bien que tengamos Shabbat Shalom todos los deseos para un tiempo el Shabbat va a renovar sobre nosotros seguramente para el día gracias por ayudarnos gracias por acompañarnos gracias por engrandecer el espacio del y que Hashem realmente nos dé la capacidad siempre de poder ser sensibles a su palabra entre todos sucede la doctora Shabbat Shalom Shabbat Shalom